Hoy nos ponemos serios, vamos con uno de los grandes de la literatura. Hoy comentamos Los Miserables, de Víctor Hugo. Bienvenido al Faro de los Libros, soy Roque y hoy vamos a comentar Los Miserables, de Víctor Hugo. Un libro que me hace especial ilusión. No es la primera gran novela que comentamos en el canal, pero es un libro que me gusta muchísimo. Los Miserables, tengo que reconocer que es un libro que he leído hace relativamente poco y por insistencia de mi madre, porque la verdad es que con ese nombre tan sombrío siempre me había generado un poco de aversión. El caso es que hace un par de años o tres le di la oportunidad y lo devoré. Además lo leí en verano, con lo cual tenía un poquito más de tiempo y me lo leí en nada, no sé, en tres o cuatro tardes. Además es un libro muy sencillo y muy asequible y es algo que me gustó especialmente porque normalmente cuando uno se asoma a los clásicos de la literatura y a las grandes novelas, muchas veces nos encontramos novelas más densas, no quiero decir sombrías, pero sí a menudo novelas complejas. Y esta novela, no digo que no lo sea, porque lo es y mucho, es una novela muy profunda, pero a la vez es una novela fácil. Y quizás sea eso lo que le haga un grandísimo libro. Normalmente tengo que reconocer que huyo de los libros que solo aporten entretenimiento. Es decir, intento que un libro siempre aporte algo más, algo de historia, por supuesto si son ensayos de algún tema en particular, conocer un poco más sobre un evento o un hecho histórico. Por eso al final siempre acabo leyendo historia, ensayos, desarrollo personal y novelas. Siempre voy con pies de plomo, intento seleccionarlas muy bien, que sean autores de renombre, a los que tenga ya calados o novelas sobre temas que me interesen mucho. Pensé que era un bicho un poco raro por esto, pero he comprobado que es algo común a los que tenemos poco tiempo para leer o a los que, mejor dicho, leemos mucho menos de los que nos gustaría o tenemos muchos libros esperando en la cola de espera. Pues bien, lo que quiero decir es que si eres uno de una de esas personas y perteneces al club de los que no quieres perder el tiempo, te puedo decir que esta novela merece francamente la pena. Aparte de la calidad literaria incuestionable en este libro y del entretenimiento, este es uno de esos libros que yo diría que son atemporales. Uno de esos que estás leyendo y enseguida te das cuenta de que tienes en las manos un libro con mayúsculas. Yo normalmente lo identifico y siempre me viene a la mente crimen y castigo por ello. Esos libros que te acercan un poco más a la naturaleza humana. Uno de esos libros que describen los personajes con una profundidad que enseguida te das cuenta de la calidad literaria de la obra. En este caso, como digo, la profundidad de la caracterización de los personajes, el contexto histórico, las historias que se entrelazan, tiene un papel muy relevante y hace que no solo sea una novela buenísima que lo es, sino que es una novela que aporta muchísimo más, en mi opinión, que ese mero entretenimiento de leer. Los Miserables de Víctor Hugo fue publicada en 1862 y es una de las novelas más grandes del siglo XIX. Víctor Hugo fue poeta, dramaturgo, novelista y confesó que para escribir Los Miserables se inspiró en Vidoc, un criminal francés redimido que posteriormente fundó la Policía Nacional Francesa. Y para situar el contexto histórico, evidentemente, echó la vista atrás a la historia de su país. Sobre la novela, no quiero destiparos absolutamente nada, ni hacer ningún spoiler ni cosas raras, así que me voy a limitar a centrar el hilo argumental de la historia. Los Miserables comienza con el personaje central de la novela, Jean Valjean, recién salido de prisión después de 19 años por robar un pedazo de pan, un mendrugo de pan, para dar de comer a su familia. Su pasado de ex convicto le acompaña allá donde va, y enseguida, fruto del odio, de la frustración y de un error, vuelve a caer en el hurto. Con tan buena suerte que da con otro de los personajes, ya no os voy a contar nada más, que gracias a una acción particular, supone el detonante o el desenlace del resto de la novela, que es francamente buena, una vez más. Aquí hago un parón y os traigo a Jaime Altozano, que tiene un vídeo súper interesante, haciendo una comparativa entre Una fuga de Bach y El libro de los Miserables, o en su caso el musical, pero en cualquier caso la historia de los miserables. Cuidado, porque si no habéis leído el libro, en el vídeo destriba totalmente la trama. En cualquier caso os lo recomiendo, si no os importa saber qué es lo que ha pasado en el libro o en la historia, os dejo el vídeo por ahí o en la descripción, y os invito a verlo después de terminar este, porque es francamente interesante. Jaime es de las personas con pensamiento lateral más agudo que he visto, y me encantado, me encantó la comparativa que hace entre la estructura de Una fuga y la historia de Los Miserables. En La estructura de Una fuga tienes diferentes voces que se van sucediendo, y tienes una transversal que da consistencia, coherencia a toda la obra. Y lo mismo de alguna manera pasa en Los Miserables, diferentes personajes, diferentes acciones que desencadenan otras, otras, diferentes hechos y un contexto histórico, diferentes temas como la religión, la espiritualidad, el bien y el mal, que dan coherencia y que empapan toda la obra y penetran en los diferentes planos o diferentes capas de cada uno de los personajes y de cada una de las historias. Realmente es una novela muy compleja, pero como os decía, muy asequible y muy fácil de leer, y quizá ahí estriba la grandeza de la obra. La novela me recuerda también, en cierta manera, a una conferencia de apertura en la Universidad de Stanford, es muy conocida, de Steve Jobs, que habla de conectar los puntos, de connecting the dots, os la dejo por ahí también, y en cierta manera cuando uno termina la novela tiene también esa sensación, ¿no?, de un montón de historias que se entrelazan a un montón de hechos que tienen consecuencias y que se van mezclando y que al final, al cerrar el círculo, todo tiene sentido. Os vamos, si no os habéis visto la charla, también es muy interesante, después de terminar este vídeo, pero la novela, yo creo que en ese sentido, terminas, está muy bien cerrada, terminas con plenitud, entendiendo toda la historia, y eso también es muy bonito y me gustó mucho de Los Miserables. Los Miserables es una obra que además ha dado para muchos, se han hecho musicales, se han compuesto piezas, se han hecho películas, por supuesto, hasta más de 50 adaptaciones, se han hecho series, os dejo por ahí también algunas de las películas y series que me han parecido más relevantes, no las he visto, pero por los actores me ha llamado la atención, Hugh Jackman, Gerard Depardieu, ¿tienen buena pinta? Os la dejo en los comentarios. Os dejo para rematar cinco razones por las que me ha gustado mucho Los Miserables. La primera, por su facilidad de lectura. Como os decía, dentro de los clásicos de la literatura, o dentro de las grandes obras de literatura, es probablemente de las más asequibles que me he leído, y eso creo que está muy bien, porque a veces a todos nos gusta leer un crimen y castigo, pero es verdad que hay que coger aire para leerlo, en mi opinión. Pero en este caso no, en este caso es una novela súper llevadera, pero muy, muy profunda y compleja, y eso creo que la hace muy especial. Segundo, porque habla del bien y el mal, y lo hace de forma clara y diferenciada. Y creo que en esta sociedad del todo vale, del bueno cada uno, creo que está bien recordar que hay cosas inmutables, como el bien y el mal, y verlo claramente en las obras y en los hechos y en las personas, por sus obras les conoceréis. Y es otra de las cosas que me gusta de la novela, que se habla de este concepto, de la religión, de la ética, del bien, del mal. Creo que es un tema que actualmente se trata poco y hay que rescatarlo un poco más. Y por eso me ha gustado mucho también la novela. Tercero, su estructura. Como os decía, Los Miserables es una novela muy fácil, pero es una novela profunda y compleja, y en la que entra un número de personajes bastante razonable, pero lo hace de una forma muy ordenada y muy llevadera. A veces, sobre todo en los autores rusos, y yo creo que también en Europa esta complejidad viene en parte por los nombres de los personajes, pero en cualquier caso, en los autores rusos muchas veces te pierdes, tienes casi casi que apuntar. En Joe Claudio, de Robert Graves, hay tantos personajes con tantos nombres que se mencionan de forma aleatoria que te vuelve un poco loco. Y en este caso, la estructura de la obra es tan clara y está tan bien planteada, que hace que pese a su complejidad, su lectura sea muy fácil, y eso me ha encantado también. En cuarto lugar, que se trata de un clásico de la literatura. Y si bien es cierto que durante mucho tiempo yo he estado huyendo de los bestsellers, los clásicos, los libros que lee todo el mundo, y he intentado buscar siempre obras un poco distintas, huir de las obras más conocidas de cada autor, ahora estoy en un punto donde me molesta que haya clásicos de la literatura o libros de los que, entre comillas, hay que leer, aunque ya sabéis que no creo en ese concepto, pero libros conocidos por todo el mundo que no me haya leído y me molesta. Por ejemplo, no me he leído El Ulises de James Joyce y me molesta bastante, o El guardián entre el centeno, que son libros que, bueno, siempre se me cruza otro por el medio y no me los he leído. Y lo que os quiero decir es que este libro es uno de esos libros que hay que leer, entre comillas, y que merece la pena leer de verdad. O sea, es muy bueno. Si lo tenéis ahí en la lista, empezad por este porque realmente merece mucho la pena. Y por último, y en quinto lugar, me ha gustado muchísimo Los Miserables por la simbología de los personajes. Y si os apetece que hagamos un vídeo sobre este tema en particular, lo hacemos. No quiero entrar ahora en los personajes porque no os quiero destripar el libro, pero otra de las cosas que me gusta mucho es que se puede identificar en cada uno de los personajes diferentes elementos, ¿cómo decirlo? De la vida. Pues se puede identificar el bien, se puede identificar el mal, se puede identificar a Dios, se puede... Bueno, diferente simbología bastante profunda que de forma recurrente, en puntos particulares de la novela, a través de los personajes, se va mostrando. Y eso, una vez más, creo que es otro de los aspectos que le da muchísima profundidad a la novela, que pueden pasar desapercibidos, pero que en una segunda lectura o en una lectura más detenida sí podemos encontrar. Y es otra de las cosas que me gusta de los libros, cuando en una segunda o tercera lectura encuentras cosas nuevas y eso lo hace francamente interesante. Con lo cual, con eso cierro el círculo, la simbología de los personajes de Los Miserables. Y yo creo que lo dejamos aquí. Para cerrar, quiero hacerlo con una reflexión de Víctor Hugo. Mientras haya en la tierra ignorancia y miseria, libros como este podrían no ser inútiles. Cuantísima razón. Muchas gracias por seguir al faro de los libros y nos vemos en próximos vídeos. ¡Suscríbete al canal!